Grupo de Oro Presenta En marcial ceremonia y luego de las 21 salvas de artillería que cadetes del heroico Colegio Militar dispararon en honor del general José María Morelos y Pavón, un contingente de cerca de 7000 elementos militares y civiles desfilaron por el Centro Histórico de Morelia para conmemorar el 247 aniversario del natalicio del Siervo de la Nación Con duración de una hora con 45 minutos, según reportó ante el presidente de la República, Felipe Calderón El general comandante de la columna que desfiló, fueron un total de 6.923 elementos que participaron en la parada cívico-militar Mientras tanto, un promedio de 2.000 agentes policiales y militares de las diferentes agrupaciones participaron en el dispositivo de seguridad que se otorgó a la población, logrando un evento sin novedad Total general participante en el desfile cívico-militar 6.923 efectivos sin novedad, señor presidente Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadrati